Hey bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción tú eres dios otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos de esta canción que para mí es un clásico de apolos 1995 fíjense que el el vídeo que voy a del cual he agarrado los acordes es de este que tengo acá ahora fíjense que luego voy a poner la secuencia y los acordes de la canción sería el primero yo he escuchado que hace entonces qué vamos a hacer para la introducción fíjense bien vamos a hacer mi el bajo de mi y el acorde de do y volvemos otra vez a regresar a mi entonces qué es lo que vamos a hacer en la mano derecha fíjense bien hacemos este mi menor y luego hacemos estas notas fíjense bien en el piano virtual nos pasamos para do y hacemos ahora el acorde de do bien sencillo otra vez desde mi nos vamos a do ahora se fijaron y ya luego comienzan los acordes el primer acorde hacemos este mi menor siete do mayor para luego hacer re eres grande y volvemos otra vez a este mi menor siete y luego solo agregamos este acorde que sería un re fíjense bien fíjense bien solo que le vamos a agregar esta nota de la acá entonces y volvemos otra vez a hacer la introducción y vuelve a repetir otra vez la canción todo luego viene otra parte que sería tú habitas en las alabases de tu pueblo entonces qué vamos a hacer aquí sencillo do mayor re y volvemos a hacer el mi menor siete que sería tú habitas en las alabases de tu pueblo en la hermosura de tu santidad se fijaron y luego viene la otra parte que sería tú eres santo cuando llegamos a este mi menor siete vamos a hacer rápidamente re bajo fa sostenido acorde y caemos a sol que sería el primer acorde de la canción luego re acorde fa sostenido bajo mi menor que sería re tu habitan todo santo 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 al luego hacemos do mayor re y terminamos haciendo mi menor y si queremos repetir otra vez esa parte hacemos este acorde de paso para caer sol fa sostenido bajo re otra vez y si queremos repetir otra vez esa parte mi menor siete al ti si do re ahora señor y hacemos la introducción otra vez voy a poner la secuencia solo para que lo vayamos comparando con la secuencia y comenzamos por acá vamos a ver comenzamos aleluya bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver todo el mundo así otra vez comenzamos comenzamos Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor Y comenzamos 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 Y vamos a la parte Otra vez La introducción otra vez Entonces fíjense bien Podemos jugar con este acorde Cuando dice Tú eres santo Santo Aquí Santo Podemos hacer Esta serie de acordes Para no dejar solo ese vacío ¿Qué es lo que hago aquí? Hago re Y sol ¿Se fijaron? Aquí Y vuelven a repetir la introducción Entonces ya para finalizar lo que he escuchado que hace en el video Solamente creo que hace la introducción otra vez Por ejemplo Lo voy a adelantar Veámoslo por acá Hijo de Dios Eres Sino Eres Sino Intro Él hace eso así Altísimo Señor Piense no se acorde que estoy haciendo Altísimo Señor Altísimo Señor Levanta tu voz se dijo mío al finísimo será al finísimo serán al finísimo lo termina así para finalizar fíjense bien podemos solamente agregar este acorde que sería un mi 9 nos podemos quedar jugando con el bajo siempre de mi haciendo do en la mano derecha re y volvemos otra vez al mi 9 y terminamos y prácticamente estos serían todos los acordes de esta canción espero que este tutorial les sirva y como siempre les digo suscríbanse denle like si el vídeo les gustó y sobre todo comente que siempre estoy pendiente de los comentarios que ustedes hacen en cada uno de mis vídeos bendición